¡Quiero dotear! ¡Quiero dotear toda mi vida! ¡Quiero dotearme! ¡Ya el picho! ¡Voy a ser doteo profesional! ¡Maldito! ¡Mando a la reputa a su madre! ¡Qué chucha tienes! ¡Estoy enfermo! ¿Qué tienes? ¡Soy drogo! ¡Cochasumare! Muchas gracias por tus estrellas. ¡Uy, uy! ...de 12 gente porque he visto al pato y los niños se están apuntando. ¡Fono, huevón! ¡Me estás diciendo Buti! ¡Te cambia mi fono por 100 lucas, pato! ¡Rede malditos muertos de hambre y hijos de la grandísima! ¡Oye, chico! ¡Las mil putas colores! ¡Cállate, maldito hijo de la verda! ¡Es peluquiluqui! ¡Toda la vida es lo mismo, amigo! ¡NP más 100 NPs! ¡Ciento un! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Facta Massacin! ¡Aaah! ¡Facta Massacin! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yeah! ¡Va a sacar invoca, gente! ¡Aunque quería practicar mi ogre, maya y mí! ¡Uy, uy! ¡Qué rico en mi potito! ¡Para qué hablé, conchasumare, hermano! ¡Para qué hablé, hermano! ¡Para que me lo banen, huevo! ¡Buenas noches! ¡Va a estrenar este C de la Phantom, huevo! ¡Está buenazo! ¡Muchas gracias, hermano, por esas palabras, hermano! ¡Te mando un besito en el anúdico! ¡Para qué haces con responsabilidad, men! ¡Por favor, huevo! ¿Qué es eso de estar apostando su precio en el colegio, mi gente? ¡Eso no se hace, mi vida! ¡Camionaza, camionaza! ¡Estoy rematando a mil dólares un Kia Cerato del 2017! ¡Ah, diez mil dólares! ¡Papi, a diez mil dólares está malogrado! ¿No le quieres meter la rata a doblar? ¡Está malogrado, no! ¡Con doscientos mil de kilometraje, no! ¡Papi, rapérate, micro, desgraciado! ¡Se escucha feo, papi! ¡Maldito! ¡Me tira, papi! ¡Gracias, gracias! ¡Cáete! ¡Te llaman Macal, que si tú juegas Candy Crazy, también lo haces! ¡Ah! ¡Hasta tu forma de hablar, te copio! ¡Lo peor de todo, habla mal de ti! ¡Oh, yeah! ¡Está de su madre! ¡Uy, otro chico en mi poquito, tranquilos, tranquilos! ¡Todo paz y amor, men! ¡Todo paz y mal! ¡A mí me da la lampia! ¡Yo solo me concentro en mi stream, chicos! ¡Estamos en examen! ¿Qué haces jugando cara de NP? ¡Ya entramos en parciales! ¡Y tú jugando adicto de MRT! ¡Quiero dotear! ¡Quiero dotear toda mi vida! ¡Quiero dotearme allá el picho! ¡Voy a ser doteero profesional! ¡Maldito! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, dame mi canaza! ¡Porque si no mi esposa te mandaran la motoboot! ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Hey, papi! ¡Las canazas no hacen pep! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Que no me mata! ¡Qué rico enemigo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, qué va a pasar hermanito! ¡Quédate medio, quédate medio! ¡Ah, qué, pero si ya les he escrito! ¡Ah, les he escrito al grupo de Telegrama! ¡La pecompare! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por tus estrellas! ¡Muchas gracias! 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 me gusta bebé está me podrías decir el que tienes en el dota xf a un saludo y culpa de música en el segundo la gente trabaja en vagos de m rd malditos muertos de hambre hijos de la grandísima oye chicos no digan esas cosas recalcada fruta de su madre te quiero y cara con sombrero de cachero muchas gracias por tu estrella gente respetémonos gente que eres el tío ley wow siempre buenos días buenas tardes uy uy que rico el lujo para mi brother insidio que te anda vacunando en el baño un saludo para tu brother isidro papi le mando un beso papi que nada vas a cochinar por favor además en los juegos de apuestas van a ser en la hora de adultos plan once doce gente porque he visto al papi y los niños se están apuntando con los fonos huevón me están diciendo buty te cambia mi fonos por cien lucas papi por un código de cien lucas te cambia mi fonos un esmercio o esbutilabio de concha hijo de la vr las mil putas colores cállate maldita hijo de la verba para mis amigos los recontra cachudos de que me agarren la pinga tus amigos respetame su vida que es eso papi ¿Así lo haces a tu mamita, maldito? Que tus amigos se van a la... Mira, pe conchazo Ya les voy a decir la verdad, pe, gente Hoy estoy haciendo cospobre de Pedro Castillo Puta, y me ha dicho, pe, que... Que les venda canastas, pe, weón Que regale canastas, weón Yo no quería, weón, pero me han amenazado, weón Me han amenazado, papi Yo no quería, weón Mentira, papi, este... Dale, 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 dale ULTEA Pégale, 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 yo te voy a... Pégale Pégale Buena, buena, buena ¡Te va a meter tu primera! ¡Te va a meter tu primera! Matan ¡Maten, maten! ¡Maten! ¡Ven a la torre! ¡Ven hacia la torre! ¡Yo llego! ¡Te peo! ¡Te peo en cinco! Vamos papi, papi, ¿qué puede? ¡Muy bien rico en tu bonito Benidías Laguna! ¡Gente, te peen abajo! ¡Te peen abajo! ¡Te peen abajos! Hola, bubisito, ¿estás hoy? Mis primeras estrellitas que te empiezo te sigo porque me haces jagar de la risa, pero tú... ¿Cómo sabes? ¡Gran humildad es muy grande que aportes a las mamis y personas que más necesitan! ¡Mamita, mamita, yo voy a... ¡Este Luqui, Luqui! ¡Toda la vida es la misma, amigo! ¡Lomper la piñata, mamita, mamita! Gente, ¿qué hacemos con Luqui, Luqui? Ya, dos veces, ya va dos estrellas. ¡Dos estrellas va en Luqui, Luqui! ¡Dos estrellas tiene! ¡Dos tienes, maldito! ¡Hermano, gracias por decirme craft con chasumare! ¡Muchas gracias, hermano! Pero yo no me meto craft. ¡Oh, yeah! ¡Pues por ahí! ¡Chicos, ayuda! ¡Cúrame! ¡Méteme galleta, ¡cúrame! Un saludo para... Ay, Avila, eres conchazo, madre Un saludo para que rica Para tu causa, la que rica Papi, casi, casi, digo, papi De ahí mi puta mía está el que ahora dice caso Retira, genita Este es el stream de Macarios Gracias ¡Ten vuelo! Dale, dale, no tiene nada, no tiene nada Oye, Willo, papi ¿Por qué no le has entrado acá, mi vida? ¿Y cuánto es un NP-NP más 100 NP-NP? ¿Cuánto es un NP-NP más 100 NP-s? ¿101? ¡Cachetapingazo! ¡Te voy a meter en esa boquita de caramelo! ¡Qué desgraciado! ¿Qué crees que me la vas a hacer, hermano? ¡Oye, puedes meterme una galleta! ¡Trágame, trágame mi bota! ¡No, no, 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 no! ¡Azú tanto dura esa quemada, hermano! ¿Acá tienes algo? ¿Tienes algo, paldo? ¡Métenle un! ¡Métele un! ¡Métele un! ¡Eso! ¡Es un reverendo hijo de! ¡Tu linda madrecita XD! Que yo pensaba que el boy con Vashen... ¡Uy! ¡No hagas! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Chicoos! No se me guste, no se me guste Oye, boye, ¿por qué no has metido cúpula, hermano? Yo me he bajado al ogro, hueón, que estaba la gente Mete galleta, ya, a la mierda Ya, murió, murió ¡CHICOS! ¡NOOOOOO! 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 ¡FALTA MATASEN! Hoy voy, ves hermano, si metes tu cúpula a la cebole le gusta la gampi de su tío ¡Uy papi, que rico! Las gampis de los tíos son bien saladito un poquito de azúcar le echas... un poquito de yogur un saludo para Carol Bustamante que es tu pan y te ve todos los días un saludito para Carol Bustamante le manda el besito esa belleza de dama una damisela, una bella damisela y ojalá hermano de que algún día papi pucha, le des el anillo que después cambias al void sabiendo que puede escapar eres... papi, pero si estoy dando la voz mira papi, mira voy ya atrás, le activa el león mete ulti, abuela abuela, mete tu ulti, voy, voy, voy VOY venga ven ¡Ahhh! 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 ¡Ven, ven! ¡En serio soy 5 Kailen! ¡No preguntan a esas 3 casas! ¡Ahhh! ¡Sí soy yo! ¡Ahhh! ¡Sí soy yo! ¡Ahhh! ¡Sí soy yo! ¡Ahhh! ¡Sí soy yo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ya vienen los creeps! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No hay rosa! ¡No hemos hecho el rosa! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Papi no soy votado sólo que no se escucha mucho! ¡Bien! ¡Ahhh! 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 Bien jugado gente, bien jugado, recomienda a todos Bien jugado, bien jugado Ganamos mano